¡Volvimos a demostrar que sí se puede! Hicimos una lenda mejor que en toda Europa para proteger nuestro derecho. La ILP de 24-2015, que no se toca, que es nuestra y que lo hemos hecho nosotras desde la calle. Y nos activamos otra vez y salimos el primer día, más de 500 compas aquí. Salimos cinco días después, convocando con dos días en 50 ciudades. Volvemos a salir aquí en 50 ciudades. Nos vamos al Parlamento, los aislamos, nos vamos al Congreso, los aislamos. Y el viernes los vamos a volver a aislar y vamos a conseguir que esta ley se quede y que se aprueben el resto de parlamentos de todo el Estado español.